Para algunos comerciantes del sector del mercado público, es desalentador el panorama que se vive ante la ausencia que se tiene por parte de los campesinos de la región del Catatumbo, quienes no han podido llegar al municipio de Ocaña ante la situación que se vive en esta zona del departamento. Estaba afectado, mire, no hay carga, no hay carro, nada, la gente está atamorizada porque necesitamos trabajar, que uno no está en el conflicto porque uno es un civil y la gente de los comercios, también varios comerciantes han dicho que les da como ganas de cerrar, que les da miedo, que mucha gente es rara, que es atamorizada, que ahí pasa gente mirando como raro y la gente es tan atamorizada, se sabe y la gente quejándose porque no hay trabajo, no hay nada, cuando tenemos la situación, se da cuenta a uno, sí, les da temor que muchos campesinos han venido y que tienen que ser rápidos, que por el paro y eso, y están atamorizados que les da miedo porque usted sabe que son civiles también, los tienen amenazados, los grupos armados, ilegales y entonces les da miedo que salir porque les da miedo. Me encontré un campesino, un amigo y me dijo que tenía a la mamá enferma por una vereda y que está en nueva orden, no la van a salir con la mamá enferma y la tiene aguantada, hombre, ¿cuál es la solución en eso? Asimismo hacen un llamado a las autoridades ante la difícil situación que se presenta en la región. Le pidimos al señor alcalde nuevo que nos apoyen, que pongan pilas con eso, que hablen con esa gente, a ver qué hacen con el gobierno, con las autoridades que arreglen esto, porque hay muchos problemas aquí en el mercado, mire, la gente desocupada y gente que tiene hijos, familia, y está atamorizado bastante esto y que nos ayuden, hombre, que nos ayuden porque el comercio está bastante flojo, hombre. Al igual que los habitantes de esta importante zona, los comerciantes del municipio de Ocaña se han visto afectados ante el paro armado que se vive por el cual los campesinos han sido los más perjudicados al igual que los comerciantes. ¡Gracias!